Subtitulado por Jnkoil Crucen, uno que se pase, uno que se pase y los otros que crucen Cuidado por fuentes porque los cruces no se van a pasar un juego Se acerca, humo Se va a sacar a cabo Estoy tirado con uno Tú, cándelo, levántame Crucemelo, 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 marca Ey pendejo ¿Por qué te volteas? Eres... Máximal, máximal, máximal Bueno, porque había matado a uno Y lo tiré, pendejo Si, si, fue otro más, pendejo Lo mató y yo maté a la envuelta based papers Más, después, widz funktioniert Más por encima Hora, una vez scene Más por encima Más percibido, accidentally Más me Más El mortero no hay nadie güey, no hay nadie el mortero No, ya se paso uno, ya se paso uno No, ya se paso uno Está llenando su pinta Estamos luchando, estamos luchando No es por nada, ¿no? ¿Quién es a dos ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Se acerca una granada 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 Ya salió Se acerca una granada Se acerca una granada